Amigos, bienvenidos a la información relevante presentada de forma irreverente. Yo soy José Manuel Sánchez y aquí le tengo las que se queman bajo el mismo reflector. Hace tiempo en este espacio lo dijimos cuando se anunció con bombo y platillo el recorte de presupuesto, el recorte salarial a los funcionarios, la llamada a los diferentes poderes de nuestro estado para que también hicieran lo mismo, para que gastaran menos, para que hubiera un recorte, para poder ahorrar, para ir a la austeridad, para decirle a los catecanos que el gobierno andaba fregado y que no podría soportar más cargas y que era el momento de solidarizarse. Se lo dijeron al Poder Judicial y se lo dijeron al Poder Legislativo. Dicen que los que lo aplicaron fueron los del Ejecutivo. Más a fuerzas que con ganas. Había funcionarios que alzaban la mano y decían, sí, cómo no, pero a regañadientes. Porque por debajo del agua y en las calles de Zacatecas que son tan angostas, en los callejones donde todos nos topamos, vaya que expresaran su repudio a tal medida de simulada austeridad. Y lo dijimos en su momento y lo seguimos diciendo. Se apretaron el cinturón para verse más esbeltos. Es la nueva forma. Es la moda. Era como un bypass, pero un poquito más austero. Total que en las oficinas públicas ya van 11 meses que trabajan con carencia de tinta, de papel, donde ha habido austeridad trabajando con equipos obsoletos, equipos que no funcionan. Y hablamos de equipos, tanto materiales como equipos de trabajo. Ojo, porque la austeridad ha estado hasta en las ideas. La austeridad ha estado hasta en las estrategias. Entonces, para todo reclamo, la respuesta dentro de estos primeros 11 meses fueron siempre no hay. Le bajaron a las becas, le bajaron a los apoyos, le bajaron a los programas, le bajaron, le bajaron tanto que en este momento hasta quienes promueven las contrataciones y el trabajo están en riesgo de que los corran y de ser despedidos de sus espacios de trabajo. Le bajaron tanto y la austeridad se apoderó tanto que nadie lo podía creer. Algunos comenzaron a dudar si verdaderamente el bajando lo que se invertía anteriormente si iba a tener buen resultado. Y lo vimos con el festival cultural que medio cremente se realizó. Lo vimos con el festival internacional del folclor, ese mismo que ponía Zacatecas en su máximo esplendor, un atractivo turístico importante, de ramas económicas importantes que se habían considerando durante varios años, ahora lo vimos en la mediocridad, lo vimos con la poca participación. Sería que por ahorrar unos cuantos pesos se estaba perdiendo más de lo que se creía. Mire, se ahorró a tal grado que le voy a poner un ejemplo. Es como cuando la mujer pretendiendo ahorrar priva a sus hijos de las tortillas y de los frijoles. Les dice que solamente van a comer una vez al día. Y al contrario, los manda a trabajar abusando de ellos, abusando de que tienen el mando. Es una austeridad fingida porque les priva de lo que es de ellos, de lo que han trabajado, de lo que ellos se han ganado, de lo que les pertenece. Es una austeridad fingida desde el momento en que no le invierte a su educación, desde el momento en que no les compra el uniforme, en que los manda con el pantalón roto, con los zapatos desgastados, tan desgastados, que hasta saben el sabor del chicle que pisan diario, que saben que su cinturón ya no aguanta más porque es otro hoyito el que le tienen que hacer para recorrerlo. Esa que no es una simulación tan fingida. La camisa ya está desgastada. El suéter es poco para cubrirse el frío de la ausencia de cobija que necesitan. Y no es ese frío simple que logramos sentir diariamente al levantarnos. Es un frío que penetra y que causa incertidumbre, que causa desvelos. No les compraron tampoco el sombrero para taparse el sol cuando van a sembrar. Ni siquiera les daban las herramientas para poder traer algo, para poder comer. Tampoco les compraron calzones. No les compraron nada. No se invirtió en su educación y en sus herramientas. Los mandaron a las labores sacándolos de la educación para que fueran a tratar de sobrevivir a la vida diaria donde no hay seguridad, donde diariamente se enfrentan a conflictos, donde los niños de esa madre que pretende ahorrar diariamente se enfrentan a hechos criminales y delictivos y que los ponen en bandeja de plata para que puedan sumergirse en el mal. Llevados por la agonía, por la desesperanza y sobre todo por la desesperación. Pero es una austeridad fingida desde el momento en que los privaron, en que los descobijaron, en que los desprotegieron y la mujer y el hombre se gastan el dinero de sus hijos en borracheras. Y es que bien lo dicen en los pueblos, ¿no creen? No se puede ahorrar en la casa de la mujer gastona y desconsiderada. No se puede ahorrar en la casa del hombre borracho, en las borracheras. No se toman buenas decisiones. Son mareos que les llegan y que no los hacen pensar bien en qué se debe de aplicar lo que ganan o lo que les están dando a ganar. Y es que definitivamente no se puede ahorrar en la casa del vicio. Hoy el gobierno de Zacatecas anuncia la remodelación del Estadio Francisco Villa. Anuncia que es para motivar a los mineros de Zacatecas, a los del Grupo Pachuca, a los del Grupo Pachuca de Carlos Slim, dueño de México, dueño de Telmex, dueño de los mineros, dueño de Salaberna. Son 40 millones de pesos que se le van a invertir, dicen, invertir al Estadio Francisco Villa para que haya 20 mil espectadores, para ver si así ganan los mineros. Y poder llegar, poder llegar a la primera división, que es los que están jugando en la Liga de Censos, lo que quieren. Y entonces el gobierno del Estado va a meterle los 40 millones de pesos. No importó la seguridad, no importó la educación, la que importa son los 6 mil 700 lugares más que se van a crear para algún día ver el Estadio Francisco Villa lleno. Y esto que no le va a costar ni un solo peso, ni un solo peso al Grupo Pachuca. Lo asume y lo acepta el gobierno del Estado. Y salen a decir a través de Ibarbuengoyte Aborrego, quien dicen es el secretario de Infraestructura, que no es un recurso extraordinario, que es gracias a los ahorros de las diferentes secretarías. Y que esto se ha logrado destinar a CINFRA, para que se hagan esta remodelación. ¿A quién beneficiará? ¿Para quién es? ¿A quién le va a ayudar? En la casa del vicio, todo se gasta y no va a las mejores manos. Y nos preguntamos si para eso sirvió estar sumergidos en la miseria a tanto tiempo, para que los ahorros vayan a estimular a un equipo de fútbol de un tercero. Y para que se pueda saludar con sombrero ajeno, diciendo, nosotros le metimos los 40 millones de pesos al estadio. ¿Será correcto? ¿Será la mejor manera de ahorrar? ¿Sería la mejor propuesta para la inversión de recurso? El anuncio ya fue hecho. Lo que puedan pensar los acatecanos poco vale. Solamente ponemos los ahorros, solamente ponemos el recurso, y ellos saben a dónde aplicarlo o a favor de quién. Es triste el saber que Zacatecas está tan lejos de Peña y tan cerca de Slim. Amigos, ya nos vamos. Pase usted una muy bonita mañana, tarde, noche o madrugada. A la hora que nos quiera ver, nosotros siempre le mantenemos al tanto de la noticia. Quede usted bien informado. A nombre de nuestro director general, el licenciado Elías Barajas, le doy las gracias. Yo soy José Manuel Sánchez, nos vemos en las próximas, que se quemen bajo el mismo reflector.